A lo largo de estos años hemos logrado crear un movimiento que ha traspasado los paradigmas del sistema político colombiano de maquinarias políticas tradicionales y prácticas poco transparentes. Queremos que hagas parte de nuestra renovación verde, participa en nuestro gran congreso ideológico y haz parte de nuestro centro de pensamiento. Con tu ayuda construiremos y renovaremos nuestra plataforma política consagrada en 21 ejes programáticos. Sigue nuestro paso a paso y haz tu mejor aporte. Conéctate. Para participar en el congreso ideológico del partido Alianza Verde, debes registrar tus datos y crear un usuario que te identifique como participante. Así te conectarás con la red de los verdes a través de centrodepensamientualianzaberde.com. Selecciona una categoría. Encontrarás 21 líneas programáticas con un documento base y los subtemas que lo componen. Podrás analizar cada línea, sacar tus propias conclusiones y hacer tus valiosos aportes. Gana. Los mejores aportes sobre cada tema serán seleccionados para incorporarlos oficialmente en las líneas de nuestra plataforma política. La misma será publicada de manera digital e impresa con el crédito de quienes participaron y fueron seleccionados por sus aportes. ¿Y tú qué piensas?